Pricky, pricky, pricky money Pricky, pricky, pricky money Pricky, pricky, pricky money Estoy pasándome de verga No es porno pero traje líneas cerdas Puro flow pesado, no aptos para la cena Otro batazo que está haciendo que te vengas Guarden a sus niños que esta va a sonar de enferma Chiqui, chiqui, wow, cierre bien la boca, zorra Puro máster en el track, pinche joto no le corra A los mexican papás son cabrones que le atoran Esto va para la calle, pa' los locos de la zona Pricky, pricky money, parto culos por hobbit Saco sustancia tóxica, como en Chernobyl Peligroso, como un chilango dentro de la combi Trucos de otra liga, como el grand Tony Otro six packs, otro plon, otra perra Recuerden que aquí gana solamente el que se aferra The hood, puro soldado pa' la guerra Ya bájenle a su mame, pinches rejas me la pela De regreso a la calle, también a todicular Mis rimas suenan en bocinas y las hace retumbar Tengo el estilo cabrón, que no puedes igualar Traigo a las lupis cabrón, que tú quisieras jalar Hoy vengo para ganar, habilidad pa' golpear Mis homies representando, representan la underground Mi barrio huele a María, fumando todos los días Cerveza fría en la esquina, es el bocho quien domina Quien trae el hit haciendo el fin, quien la vino a romper Es el bocho y el buba, lo volvieron a hacer Cuantos hay que lo intentan y no pudieron sonar Les falta huevos, ¿para qué? Relajao, fumando kush, tomando kawama con mis panas en esquina Quiero que pase tu hermana, pa' cantarle en el oído Mi tema con poca fama Diario me pide un besito y que le arrime la macana Y yo no sé en qué momento lo pasé Me saludan obligao' por el respeto que gané De la H&M vine a Mex, de la Lima a Tistepec Doble X, loco humilde, soy un loco en este game Normal Yo nací en la fábrica underground Chico del barrio hasta la muerte Traigo level pa' sumar Soy el once de mi equipo en to' los paribos frontear Con la baby más bonita que jamás podrás tocar Pero péguense un baño que su music huele a culo Entiendo su molestia, me río y lo disimulo Yo también escribí rap Como jefe me titulo La práctica me hizo máster Pa' la baby me veo chulo Freaky, freaky, freaky money Freaky, freaky, freaky money Freaky, freaky, freaky money Dile, freaky, freaky, freaky money The HR Gang Dicen los bochos El Bua Black Dog El Bua